Porque va a hacer una batalla conmigo y ocurre lo que ocurra, lo haga bien o lo haga mal, se va a hacer famoso, porque todo el que hace batallas conmigo se hace famoso, ¿sabes? O sea, a la vista está, a la vista está, puedes echarle un vistazo a las batallas, gente que ha batallado conmigo y todas mis batallas son virales, porque yo soy mogliado, ¿sabes? Él no es nadie, cero, o sea... ¡Muchachos! Bueno, se lió bastante, ¿no? Con el tema de Mowgli Hawk, Nocre, que a ver si el Mowgli acepta, que tal, que esto, que lo otro... Bueno, han pasado un par de días, yo hablé con Nocre, ¿eh? Y dije, Nocre, ¿tú quieres? ¿Quieres partirle la madre a este señor? ¿Tú quieres partirlo al medio? Y yo si me paga el caché, voy. No hay ningún tipo de problema. Como él dice, ¿no? Que aseguró en un tuit de Mowgli Hawk, de manera pública, que le pagaba el caché a cualquiera de los de mi parque, que le pagaba el caché y que iba. Él gratis. O sea, Mowgli iba gratis y pagaba el caché a su rival, para destrozarlo. Mowgli Hawk. Bueno, en fin. Hablé con Nocre, le dije, venga, Tete, ¿qué? ¿Te apetece o no te apetece? Y sí, me apetece. A mí, mientras me paga el caché, vamos, se hace. Bueno, bien, pues, hablo con Mowgli Hawk. Me dice, venga, yo pago su caché. ¿De qué le gusta el bocadillo y del refresco cuál? Bro, el Nocre te parte, ¿eh? Tú sabes. ¿Qué va a partir? Jaja, si es malísimo y tiene cara de anónimo total. Digo, ¿pero qué dices, enfermo? Te retira de la batalla definitivamente. O sea, este tío está retirado. O sea, Mowgli Hawk ya está retirado de la batalla, pero el Nocre ahora mismo lo coge y lo termina de retirar. Also Mowgli Hawk. El problema es que aquí solo pierdo yo. O sea, le estoy dando la posibilidad de reengancharse al circuito de batallas, y se está hablando de Mowgli Hawk porque RQ así lo quiere. Y el Nocre está diciendo, es que solo pierdo yo. Pero si se está hablando de ti gracias a mí y eres tan desagradecido de decir que el problema es que aquí solo pierdo yo. Porque este anónimo, que cuando me lo folle, no va a tener repercusión. Porque no es nadie. Sin embargo, yo soy Mowgli Hawk. No es nadie en mayúsculas y Mowgli Hawk en mayúsculas. O sea, la fumada padre, chaval. Digo, vamos a ver. Pues eso mismo, bro. Si tan bueno dices que eres, le puedes hacer frente a la revelación de Red Bull, ¿no? O digo, eres un boca chancla que solo lleva freestylers en Uber. Y el paso está captura, ¿no, hombre? Para que veas la situación como está, ¿no? Y el Nocre dice esto. Ya, ya, si se le ve que está muy metido en el personaje, hermano. Pues si tan famoso es y tantos hermanos fama, que tantos coches y tantas historias, hermano. Tantos vídeos, bro. Hermano, que pague. Y si paga, le pego un palizón. Eso lo puedes decir de mi parte. Que pague. Nocre lo ha dicho. Mowgli, paga. Hazlo. Y si pagas, te llevas el palizón. Así de fácil. Dos por uno. Vienes a venir de vacaciones. Chill, tranqui, nocturno, además. Que esto está más relajado. Buen clima, pam. Esto, lo otro. Vienes, te subas la tarima, le paga al chaval, hermano, por adelantado su caché. Y te llevas la paliza, hermano. No hay más. Y encima te reenganchas al circuito de batallas. Gracias a un servidor y gracias a Nocre, que tiene la decencia de batallar contigo después de que lleves años sin recibir palizas. Porque la última creo que recibiste fue contra Venet, ¿no? Sí, ¿no? Vale, digo, el Nocre está convencido, tal. El Nocre, mientras le pague para rebajarse al nivel de Mowgli Hawk para batallar, no hay problema. Se lo paso a Mowgli Hawk. La respuesta es a Mowgli Hawk. Increíble. Se parte. Increíble racaneando dinero, tío. Es que esto ya está por coger dinero y tirarse al suelo y que salga volando con el viento y el corriendo detrás. Es mi dinero. Qué pena de audio, tío. Qué pague, qué pague, qué pague. Qué pena de audio. Si no le paga Red Bull, tío, y encima de esto no le paga Red Bull, va como un puto anónimo a una final nacional y se lo follen en primera, hace el ridículo, gritando. Qué batalla, tío. Ay, haciendo el puto ridículo y queda como un anónimo ahí y ahora reclamando dinero para hacerse famoso porque va a hacer una batalla conmigo y ocurre lo que ocurra, lo haga bien o lo haga mal se va a hacer famoso porque todo el que hace batallas conmigo se hace famoso, ¿sabes? O sea, a la vista está, a la vista está. Puedes echarle un vistazo a las batallas, gente que ha batalla conmigo y todas mis batallas son virales porque yo soy movilizado, ¿sabes? O sea, él no es nadie, cero, o sea, él no es nadie, o sea, él no era nadie, él era un anónimo, de hecho, él ha nacido para tener el huevo de emoticono en Instagram así, siempre. Qué boomer ha sido esa referencia. O sea, para que le ponga su cara porque después de lo que hizo con Blon es mejor que no aparezca en ningún lado. Qué boomer ha sido la referencia del huevo, ahí dice, después de lo que hizo con Blon, te recuerdo que no creo perfectamente le podría haber ganado a Blon, o sea, no crees la revelación de esta Red Bull como le he dicho. Yo veo muchas kusitis, yo veo mucho bla, bla, sí que yo soy Mowly Hawk, esto lo otro, sí que eres taxista, todo lo que tú quieras, pero, pero, ¿dónde está el tío tan seguro que aseguraba por Twitter? Yo le pago el cachá a cualquiera, ¿qué pasa? ¿Te planto a Nocre de por medio y te tiras para atrás? En Nocre ya has visto lo que ha dicho, que le pagas y te da tu paliza. ¿Qué pasa? ¿Ahora nos echamos para atrás? El dicho, tirad la piedra y esconded la mano. Mucho bla, bla, mucho yo soy Mowly Hawk, viral, todo lo que tú quieras. Y a la hora de la verdad que arrugamos, arrugamos. Yo doy las herramientas posibles para hacerlo, tenéis el escenario. Venidor, ya me dijo, dime fecha, dónde y cuándo y yo le pago el caché. Es más, es más, vamos a sacar el propio tuit, vamos a sacar el propio tuit para que veáis. Yo no miento, no bulto, no bulto, no bulto. Cualquiera de esos Digimon te parte a la mitad Digimon porque dice Mowly Hawk que la lista eran 20 Digimon. Dice, organiza un uno contra uno contra quien quiera, yo le pago caché y voy gratis. Organízalo y avísame, los parto a todos, ¿sabes? No le va a estar solo con Nocre. Y ahora arruga con Nocre, ¿eh? Y ahora arruga con Nocre. Ahí está, ¿eh? Lo que uno dice públicamente y queda escrito, perdura. No quedes ahora retratado, Mowly Hawk, acepta. Este fue el tuit de, bro, Nocre, jaja, pero, ¿eso qué es, tío? ¿Un tipo de pintura? Ni me he molestado en buscarlo, vaya anónimo. Dime fecha y lugar. El resto es historia, fin. Yo le dije, hecho. Esto el 2 de agosto, hace dos días. ¿Qué pasa? Han pasado un par de días y la cosa cambia. Ahora excusitis. Poniendo excusas de por medio. Vamos, Mowly. Vamos, Mowly. Las rugues. Queremos ver esa batalla. Queremos ver como Nocre te destroza. Si estabas tan convencido por redes, ¿ahora qué ha pasado? Ahora, jaja, no. ¿Qué ha pasado? Jaja, no. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo ahí lo dejo. Yo, en más, evidentemente estaré en la nacional. Ya sea de jurado o de host. Yo estaré de host. Lo prometo. Yo en esa batalla me pongo de host. Y seré objetivo y seré neutral. Sé que Mowly puede sacar alguna rima de este verificado y encender a la peña. Luego el Nocre lo partirá al medio. Sería una batalla muy interesante de ver. Y tal cual está el panorama, creo que es una batalla que puede suscitar mucho interés para muchos. Así que, si quieres hacer algo por el hip hop, Mowly, si quieres hacer algo por el freester, cosa que nunca has hecho, acepta esta batalla. Págale el cacho a Nocre. Súbe todo en la tarima. ¿No hay huevos? No hay huevos, ¿no? Tan bueno que eres, tanto billete que ganas, tanto coche como dice el Nocre, pero no le puedes pagar al cacho a un freestyler. Tanto billete que hacemos, ¿eh? Tanto billete y no eres capaz. Ahí lo tienes, la pelotita en tu tejado. ¿Mowly Hope vs Nocre? Depende de Mowly. Nocre ha dicho que sí. Un servidor también. Depende de ti, Anónimo. Depende de ti, taxista de Uber. Depende de ti. Deja tu like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te dan el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa. 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 Ba. Gracias.